¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Escúchame, se está subiendo la de Tiago. Aguanta ahí. Todavía tenemos que hacer la de Trunemizarro. Aguantad. Tranquilidad. Haya paz. Haya paz. Que os veo venir. Nick Nicole, petacetas no das producto. Parece que aquí... Bueno, ya estaría hablado. Ya imagino estaría todo hablado. Porque para meter a Petaceta aquí, que ya sabía que iba a pasar toda la sesión y todo. Tengo un presentimiento de esa canción. Lo tiene que petar sí o sí. O sea, si no lo peta, decepción. O sea, esto tiene que petarlo. Sí o sí. O sea, no hay excusas. Tres personas como estas... Tienen que hacer un hit. Sí o sí. Vamos a ello. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Venga. ¡Suscríbete al canal! No empieza mal, ¿eh? No empieza nada mal. Uy, uy, aquí es Nota Pro de Tikpeta Zeta. Uy, 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 uy. Ay, cómo la pueden partir. Que quiere foto, pa' que se te enoje el novio tóxico, cabrón, hijo de puta. Snow, te quiero. Ya lo sabes. Te quiero mucho. Quiero mucho, desde que te conocí, en 2000... No sé, me acuerdo de saber, en 2018, por ahí, 19. Me gusta mucho el flow. Es algo que no escuchabas de hace mucho. Que ha dicho, me gusta cómo habla la colombiana, cabrón, pano. Qué acentito más bueno, más duro, más rico. Me gusta cómo baila la de PR, la de Puerto Rico y la dominicana. Uy, entre PR y dominicana, yo creo que con baile me quedaría con dominicana, tío. Un teteo. Uy. A ver, digamos que ya ha sonado el verso de Snow, a un minuto. Y ha sonado dos veces el estribillo cantado por Nick Nicoles. Pero, por favor, que tenga un verso suyo propio, solitario. Si no, uff. Tiene que tenerlo, porque un minuto, tal. Ahora le toca a Petazeta, tal. Y luego le tiene que tocar a Nick Nicol. Ahí le hubiera quitado la segunda parte del estribillo. O sea, me gusta el estribillo como puente entre verso y verso. Pero al ser un estribillo tan ananino, ananana, ananino. Si me lo vete dos veces, puede, en la primera vez que la estoy escuchando, puede que me resulte un poco pesado. Pero bueno, sigamos. Vale, estamos en la parte del verso de Nicky. Cuidadito. Se cree en G, pero no me roba mi energy. Te creo. Te creo. ¿Lo ves? Este flow me ha gustado más. El de compromiso, tal piso. ¿Sabes? Es como más rapidito y me encaja más. Este me ha gustado más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tu? Tengo todo. Lo que le gusta a la nena. La vía, pata, el dinero, la vela. Si quieres más. Dos en pie. Candela. Si viene a Petazeta, toda la baby le cena. Tengo barras, tengo cash, tengo flow. Señoras y señores, Petazeta. Vamos a ponernos de pie. Que sale España a calentar, sale. Sale España. España da lecciones. Calla, calla, calla. Pero si es Arasnow. Es Arasnow, olvídate. ¿Esta quién es? Es que, no sé, como que la voz ahí de Snow no le ha metido el acento que tiene ella. ¿Será porque hablo en inglés? No sé tú. No sé tú. Ahora lo va a meter rapidito. Ahora lo va a meter rapidito. ¿Por ahora? Bueno, voy a esperar a la que acabe Petazeta y os digo. A ver, las tres lo han hecho muy bien. Pero... Si me tengo que quedar con una... No sabría decirte. No, la he escuchado una vez. No sabría decirte. No sabría decirte. A ver... No me esperaba esto porque no me esperaba este tipo de flow. Me ha gustado, me ha sorprendido el flow. No me lo esperaba, pero me ha sorprendido el flow. Me gusta como canción. Pero no sé, siento que le falta algo más. ¿Qué le falta? No lo sé. Pero yo qué sé. De nota le daría un... Siete, siete y algo. O sea, como que me han gustado más las partes. El verso de Nicky solo me ha gustado. El verso de Snow solo me ha gustado y el verso de Petazeta solo me ha gustado. Pero a lo mejor abusar un poco del estribillo de... Comprendo que a gente le pueda ser un poquito pesado. Aparte de eso me ha gustado. Está bien. Así que nada, espero que hayáis visto o estéis viendo o tenéis preparado la reacción a la de Tiago. Me voy ahora mismo a reaccionar a la de Trueno y Bizarrap. Que ya no sé ni qué esperarme de ahí. Pero bueno. Comentario, le palo, gordo. Suscríbanse si le apetece. Díganme qué les ha parecido. Síganme en Twitter, Instagram y Twitch. Y nos vemos en la siguiente fucking reaction. Les quiero besito. No pe. Adiós.